Gracias compañero, buenos días compañeros regidores, siendo las 13 horas con 58 minutos del día 20 de junio del año 2022 nos encontramos los compañeros regidores parcialmente que se integra la comisión de edilicia de promoción y fomento propecuario y forestal, toda vez hemos sido convocados para el desahogo de la sesión a las 13 horas con 45 minutos, en ese sentido, estando obteniendo un quórum legal de asistencia procedemos a iniciar la presente sesión de esta comisión, como lectura del orden del día, iniciando con el ejercicio del orden del día, en el punto primero tenemos la lista de asistencia y declaración del quórum legal, encontrándose presentes los siguientes compañeros regidores, ya damos a Roberto Trujillo Hernández, presente, Ciudadana Miriam Muján Espinosa, presente, para el caso del doctor José Manuel Puente Bernal y la doctora Marta Griselda Chávez Aguila solicitan que se justifique su inasistencia en virtud de que se encuentran desahogando situaciones propias de esas comisiones que tienen dentro de este ayuntamiento, se encuentra presente también el licenciado Miguel Ángel Santana González, presente, quien esté a favor de justificar la inasistencia de los dos compañeros regidores antes mencionados, le solicito que lo manifiesten levantando su mano, se justifica la inasistencia de los compañeros antes referidos, como por consecuente declaramos la existencia del quórum legal dentro del primer punto del orden del día, continuando con el segundo punto del orden del día tenemos la lectura y aprobación del acta anterior, para todos es conocido el contenido del acta misma, en ese sentido solicito se omita la lectura del acta anterior y se apruebe la misma, quien esté de acuerdo lo manifieste levantando su mano, se aprueba por los miembros presentes la omisión de la lectura y se aprueba el acta anterior. Como tercer punto del orden del día tenemos la dictaminación de los puntos turnados de esta comisión, les informo compañeros regidores que no existen puntos ni dictámenes turnados de esta comisión edilicia, toda vez que no hay puntos pendientes por desahogar. Como cuarto punto del orden del día tenemos los asuntos generales, se encuentra abierto este punto del orden del día para cualquier asunto general que tengan a tratar, compañeros mexicanos. ¿Encuentra su consideración? ¿No tienen el punto? ¿Ninguno? Bien. No existiendo asuntos generales pendientes por tratar, procedemos al desahogo del quinto punto del orden del día, siendo solamente queda pendiente la clausura. Procedemos a la misma. Con fundamento en los artículos 27, párrafo sexto y 49, fracción tercera de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 60 y 71 del Reglamento de Gobierno de la Administración Pública de Hernández Navarro Jalisco, siendo las 14 horas con un minuto, damos por formalmente clausurados los trabajos de esta comisión. Muchas gracias.